¡Suscríbete al canal! En vivo que Aníbal y yo habíamos comprado una casa acá en Orlando para hacer Airbnb como fin de negocios. La casa estaba mil por ciento vacía, obviamente, y pues yo quería contratar a alguien que me decorara la casa porque la verdad es que no sabía en qué momento iba a encontrar el tiempo para decorarla y para ponerla. Saludos a los que se están conectando, Samantha, Juliana, bendiciones, Fit Pineda, bendiciones y gracias. Les decía que no sabía en qué momento iba a encontrar tiempo para venir a decorarla. En fin, hace como dos o tres semanitas más o menos, como dos o tres semanitas más o menos, vine a como a comprar los muebles básicos, ¿no? O sea, el comedor, la sala, todo el rollo. Entonces, les quiero enseñar cómo... ya terminé, terminé el día de hoy. Ya a partir de yo creo que la semana que viene ya la voy a poner en Airbnb. Y además, stay tuned porque voy a hacer un mini giveaway como en inauguración. O sea, les voy a regalar un fin de semana completito a alguno de ustedes para que se vengan acá a Orlando a disfrutar de los parques o donde ustedes quieran. Pero aquí en my house, en mi casa, completamente gratis para uno de ustedes. Todavía estoy pensando cómo es que lo voy a realizar. Pero bueno, en fin, les voy a enseñar. No es una casa gigante, pero es una casa bien, que tiene su sala, su comedor, su cocina. Tiene uno, dos, tiene cuatro habitaciones, cuatro cuartos. Entonces, bueno, ahí les voy a empezar. Cuatro cuartos y tres baños. Pero les voy a enseñar primeramente la parte afuera para que la vean. Qué chula y preciosa que es. Y todo lo que he hecho, todo lo que ven, lo he hecho yo. Ay, me quité los zapatos y salí, está lloviendo. Pero bueno, todo lo que van a ver lo he puesto yo solita en un carrito que tenía ahorita chiquitito, que me lo he traído. Estamos como a diez minutos del parque de Disney, así que es fabuloso. Bueno, hello. Voy a empezar a mostrarles. Bueno, esta es la sala. Ahí me verán a mí los últimos días trepada ahí arriba, poniendo cortinas. Por eso es que les decía que traía el taladro, porque bueno, taladrando, haciendo de todo un poco. Este, acomodando. Y poniendo, esta es la sala. Esta soy yo. Taladrando, como les mencionaba. Todo lo que van a ver aquí, el día que decidan venir, se lo hice yo solita, ¿eh? Este, bueno, este es el comedor. Que está a este lado. Aquí está la cocina. Una cocina chiquita, pero funcional. Ya le puse absolutamente todo lo que se necesita. Todo lo tuve que ir a comprar. Todo estaba nuevecito. Este, puse... Aníbal, según iba a poner un coffee station, no me lo puso. Entonces, bueno, decidí hacerlo yo así medio, medio, medio. Porque el coffee station lo vamos a poner de este lado. Pero, pero bueno, todavía no. Aquí hay una puerta. Esta es la puerta que sale, ¿ah? Mi pequeño balcón. Con sus dos sillitas, nada más para que vean el... Al frente. Vamos a ir para... La primera habitación. La primera habitación es esta que está acá. ¡Chan, chan! Aquí la ven. Esto, le puse una lucecita aquí. Para que se viera bien bonita. Pero ya la apague porque ya me iba. No acuerdo cómo se prende cada vez. Vean. Compré en todos lados. Homewoods. Este es un closet En todos lados Puse su plancha y su burro para planchar El baño El baño de este que vendría siendo Básicamente pues el master ¿No? Esto todavía lo tengo que esconder pero ya Ya no me da tiempo hoy Acá si lo escondí miren En esta parte si lo escondí pero Ya ahora no me da tiempo Bueno este es el master básicamente Este es el master Y por acá están las escaleritas Acá vengo yo Acá le quiero poner un cuadro Pero ya la verdad es que ya no me da tiempo De hacerlo Esto es como Un pequeño vanity Que yo me imagino que es Para cuando uno Cuando los baños están ocupados Este es uno de los baños Acá hay un closet Otro closet Y aquí dice no smoking or vaping Esta es una habitación Vean No saben lo que fue armar esta habitación No Esta televisión la voy a quitar Porque me parece peligrosa Armar esta habitación fue horrible Porque tuve que cortarle Esta parte de aquí a la ventana Porque no me entraban las dos camas Lo último que hice fue esta mañana Pintar esta parte de aquí abajo De His Pues si les puse Cositas Para cuando vengan Todo eso lo hice Acá Esto también lo hice yo Salita Esto lo pinté ayer Acá quería hacer una Ustedes saben como en la película De Up Que le Que metían el dinero Y que decía Next adventure Algo así Todavía no lo he terminado Lo voy a hacer Eventualmente Y acá arriba Ah Tenía que ponerle un decal Que me había pedido Que era de Up Pero no llegó Bien bonito Así bien grandotote Entonces está como que Terminado Pero Todavía me falta Esa parte Acá está Otra habitación Otra de las habitaciones Esta la quise poner Como de Mickey Mickey Acá está Y creo que esta es mi favorita Me parece bastante cozy Este lo voy a llamar El pink room Esta es otra habitación Esta también tiene baño Y acá está el baño Ahí estoy yo Hola Ahí está Tiene closet Todos tienen closet Espacio de Tiene un montón de closets Eso sí Vean que bonita Yo creo que yo dormiría Aquí arriba Me hace súper chula De bonita Pero bueno En fin Ahí está Todo esto que ustedes ven O sea Pegando bola por bola Poniendo If you can dream it You can do it Todo esto Todo esto He hecho En los últimos Tres días Ay miren Tanto lo he hecho Que todavía Tengo basurita por ahí Estoy Déjenme voltear la cámara Estoy muy orgullosa De mi trabajo Como decoradora Porque no fue nada fácil Porque Porque A mí me gusta decorar Es más Todavía ni siquiera Terminó de decorar mi casa Mi casa de Los Ángeles Y me mandan A nivel a decorar esta Ha sido un verdadero Pain Pero Pero creo que valió la pena En verdad me gustó mucho El resultado final Ahorita mismo ya tengo que Agarrar mis cosas Y irme al aeropuerto Pero Estoy bien contenta Bien, bien, bien contenta Vean Ya vamos